Música Soy Juan David Chaparra Arroyo. Hola a todos mis compañeros de clase y a los papás acompañantes a la despedida del Tercero Básico 2011. Quiero compartirles algunos momentos de nuestro paseo que fue el mejor regalo de fin de año de todos nuestros papás, a quienes este año pudimos demostrarles que estamos creciendo y haciéndonos más responsables. Primero les doy gracias a Dios por amarnos y darnos sabiduría para entender desde ahora cuál es nuestro propósito y lo importante que es ser buenos niños, ser mejores estudiantes, ser hijos agradecidos y ser buenos amigos. Gracias a la profe María de la Luz por su interés en nosotros y por su enseñanza, espero que el próximo año podamos seguir aprendiendo con ella. Gracias a mis papás por preocuparse todos los días para que yo estudie, aunque a veces me reten para hacerme entender, es por mi bien. No es fácil dejar a un lado los juegos para estudiar, pero debo crecer, eso me lo dice mi mamá. Gracias a los que organizaron este lindo paseo y por compartir conmigo un espacio para celebrar mi cumpleaños. ¡Esta vez sí que nos divertimos! Seguramente lo recordaremos cuando seamos grandes. Espero que el próximo año podamos estar juntos de nuevo y que nuestro Padre Celestial nos bendiga a todos, nos ilumine, nos proteja y nos permita tener un año mucho mejor. Gracias a mi papá por ayudarme a editar estos recuerdos. Gracias a mi papá por ayudarte. Buenas tardes, aquí estamos en directo desde el Campo y la Herradura y queremos mostrarles lo que están haciendo aquí los tíos, las tías y los hermanos. Nos vamos a dar un pequeño festín. Aquí nuestro camarógrafo está haciendo un acercamiento a estos filetes ñam, 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 ñam. Ya se ven muy ricos. Vamos recién echamos estos choripanes, que el culpable de todos estos choripanes es aquí el cocinero. ¿Cómo se llama el cocinero? Le están preguntando su nombre. Mi nombre es Cristian. ¿Dedicado a la culinaria o desde qué tiempo? Hace como dos horas. Ya sé que tenemos un buen menú, un buen condimento para el día de hoy. Llegué aquí cuidando el carbón y de ahí quedé solo. Eso está bien. Así que, a buen entendedor, pocas palabras. Hay que premiarlo. Queremos dar a entender que esta es la mejor carne que hay aquí en la herradura. Si ustedes se fijan entrando, dice, se arriendan ponis. Se perdió un poni. Bueno, lamentablemente, aquí está. Bueno, Cristian. ¿Cuál es el bolo con el malo? Es otra cosa. Bueno, vamos a ver. Eso lo vamos a ver cuando esté sirviendo ese plato. Y aquí se están preparando las ensaladas. Este es el lugar de las ensaladas. El lugar de las ensaladas. ¿Esto es? Este es el lugar de la ensalada rusa. La ensalada rusa que consta de... Huevo, papa, zanahoria. Se ve delicioso. Está delicioso. ¿Qué ensalada de tomate me puedo llevar para los niños? Y aquí tenemos... ¿Eso? La ensalada del tomate. Es el tomate picado. Y ahí se está haciendo el... el desayuno... de los niños en este momento. disfrutando, gozando el instante en que estamos compartiendo aquí en la herradura. No. 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 Ah, señor Fermín, cuéntenos. A ver cómo le está pasando. Nos encontramos en este momento en la herradura. en compañía de todos los niños del Colegio Manantial en el curso tercero, que ha estado muy bonita la integración en esta mañana los compañeros de Juan David ya en este momento los hemos enfocado en la cámara y compartiendo con ellos la piscina también con payasos que hubo hace unos momentos en el otro sector y aquí en la compañía de los padres de familia que hoy ofrece esta integración ¿Cómo la ha ido? La profesora de Juan David ¡Qué buena! Aquí está la profesora de Juan David Aquí vamos a hacer una pequeña entrevista ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están? Aquí estoy disfrutándolo Ahí la dejo con la reportera Está bonito, aquí está fresquito ¡Estoy bien rico! ¡Estos son unos palcos! ¡Estos son palcos, claro! ¿Estos son hogares? ¡Allá creo que había un... ¡Hola! ¿Cómo están ustedes? ¡Homörer! ¡èceón! ¡Homöría! ¡Abre, eso es el colegio! ¡Chiú concí! ¡Homöría, eso es eso! ¡Feliz! 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 Te deseamos a ti ¡A ti! ¡A ti! Que el Señor te bendiga y te haga feliz. El Señor te bendiga y te bendiga y te bendiga. El Señor te bendiga y te bendiga y te bendiga y te bendiga y te bendiga. El Señor te bendiga y 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 te bendiga. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!